¡Turn up the speakers! Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comenzar este partido. Roberto Rambreva. No sé cómo, pero ha llegado a él. El más que era fuerte, está difícil decantarse por un ganador. El partido es así, ¿verdad? Que la defensa son protagonistas. El que consigue notar solo lleva la victoria. ¡Vaya cabena que se está operando! Y Haccio. Y ellos dispararon. Rebaja. Y ha tirado a fuerza. Gol, 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 gol. Ahora no es el corte. Estaba muy bien colocado. Lazio. Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. Vuelve a intentarlo. Gol. Gol. Y el tanto subirá al marcador. Tienen ya un colchón de dos goles. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Cuando todos los preliminares terminen. Les habla Carlos Martínez. Y acompañándome siempre al pie del cañón. Balón de raso al hueco. Lae cañón. Balón de raso al hueco. Gol. Balón adentro. De ese tanto subirá al marcador. Uno. Puede estar agradecido. Les ha faltado el canto de un duro para encajar un gol. Ocasión clara. Da la impresión que está reservando sus mejores mazas para el final. Decide jugar en largo. Ha cortado el envío. Y entramos en el tiempo de descuento. Pita el árbitro. Termina el partido.